Estamos todos bien, los nenes están bien. El hecho ocurrió en la caldera del Zoom Grande, en un caño del techo, y los nenes estaban en la escuela. Del otro lado, lo que había acá en este salón era una clase de educación física. La profesora se dio inmediatamente cuenta que iba a pasar eso, o sea, vio enseguida la llama, entonces corrió con los nenes inmediatamente. Así que a los nenes no les pasó absolutamente nada. Lo que sí estamos, todos asustados y los nenes están asustados. Así que lo que he decidido como directora es convocar a todas las familias para que vean que los nenes están bien. Se acaban de apagar todas las calderas, hay personal en todos lados de la escuela revisando para que todo esté bien. Y bueno, los nenes se van con sus familias para poder ver que la escuela esté en condiciones. Esto es así. Nosotros tenemos dos sectores. Nosotros tenemos la escuela vieja y el gimnasio nuevo. El hecho ocurrió en el gimnasio nuevo. Dentro del gimnasio nuevo hay dos calderas. Una de las calderas ya había presentado problemas, había estado obras públicas la semana pasada revisando las calderas, y decidió anular un caño porque había un caño pinchado. Se supone que el resto había quedado perfecto. Entonces, bueno, estábamos esperando el cambio de ese caño. No sabíamos, nadie sabía que había otra situación en otro caño. Estos caños son muy sensibles a los cambios climáticos. Cuando estuvo las grandes nevadas del año pasado, se vieron afectados. Son caños que han sido revisados, que han sido cambiados. O sea, no son lugares del gimnasio grande que no sean visitados por personal idóneo. O sea, siempre están en continua revisación, porque, bueno, siempre los estamos revisando. Y del otro lado hay continuamente gente de la municipalidad y de todos lados, porque todavía están terminando las obras del 26 de febrero y están concluyendo los conductos de calefacción, las rejillas. O sea, personal ha habido toda esta semana, por eso me sorprende lo que acaba de pasar. Bueno, no obstante esto, transmitir tranquilidad, que es la parte afectada del Zoom, que ahora eso se está viendo, que esos caños se anulan para que haya seguridad para todos, que la escuela no está afectada, las aulas no están afectadas, lo que sí nos pegamos, un susto grandísimo, tanto los adultos como los chicos están muy asustados. Calculo que las familias están bien, pero llevar la tranquilidad de que todos estamos bien. Necesitamos que los papás los vengan a buscar, porque los nenes, por supuesto, están como que quieren saber lo que pasó. Yo ahora voy a pasar aula por aula antes de que ellos se vayan. Y, bueno, mañana veremos, o sea, voy a la tarde a ver que la escuela está en condiciones para mañana. Lo que sucedió es como la vez pasada había, o sea, esto de que hace como una llamarada, después se apaga solo y empieza a ver mucho humo. Así que, bueno, eso pasó. Muchísimo humo. Y, bueno, por supuesto, este lugar, ahora vos podrás ver allá, que está todavía el humo. Así que, bueno, yo llegué y apagué las calderas, porque no estaban apagadas, así que ahí las apagamos. Y inmediatamente se apagaron las calderas de la escuela, por seguridad, porque en realidad las calderas de la escuela no están siendo afectadas. Y ahora tenemos personal en el techo, que lo podrán escuchar, que está revisando hacia dónde fue el fuego, si hay otra cosa afectada de, bueno, de la parte del techo, que tiene como también un material inflamable. Y es el de siempre, digamos, que, bueno, si se avisa de un accidente, de cualquier cosa, los niños saben que tienen que escuchar a su seño, que tienen que salir hacia los patios externos. Nosotros tenemos casi una manzana, así que tenemos patio externo para salir. Y, bueno, la verdad que los nenes siempre me demuestran que están preparados y que ellos le ponen toda la colaboración. No hubo ninguna situación de desborde de nadie, ni de los adultos ni de los chicos. Así que, la verdad, para felicitar a mi comunidad siempre de que estamos preparados por eso. Gladys, esta situación que se da en el Zoom, decía, si lo marcaste, no genera ninguna afectación sector de aulas. Son calderas independientes. Claro, nosotros, bueno, yo siempre lo explico, cuando nos pasó lo del retiro de medidor, también nos pasó lo mismo. Nosotros pudimos dar clases acá en el gimnasio porque tenemos medidores distintos. Nosotros somos tres medidores de gas, circuitos eléctricos independientes. O sea, a veces puede afectarse una zona y no la otra. Eso también que quede claro. Y lo que sí, no hubo ningún niño afectado o nada porque la profesora actuó inmediatamente. La profesora, la verdad, bueno, además, ella es justo la profesora de Educación Física, maneja un montón de cuestiones también de seguridad, que hace que esté alerta a esas cosas. Y agradecemos que Lucía haya estado en este lugar. Todo, la verdad, que sí, todo bien. Todo, la verdad. Yo justo no estaba, así que estaba y llegué y me encontré con esto. Pero bueno, tranquilizar a todos y, bueno, calmarme un poquito porque la verdad que agradecer que no ha pasado nada. Hola, personal de delegación. Y ahora voy a llamar al personal de Obras Públicas porque es el único que tiene injerencia en las cuestiones del gas y en las cuestiones de las calderas. El personal idóneo para trabajar en esto es Obras Públicas. Sí, sí, hasta que no me den seguridad de que está todo bien, no puedo organizar actividades acá. Necesito un acta donde diga que está todo bien para que estén todos otra vez. Ahora llamo a mi supervisora, nos reunimos y tomamos decisiones junto con delegación y con Obras Públicas. Ahora vienen ellos a decirnos lo que está habilitado, lo que no está habilitado, lo que tienen ellos que arreglar esto. Y justo ocurre en las vísperas del cumple de la escuela, así que bueno, queríamos llamar la atención. Claro. Pero que bueno, ahí no. La verdad que bueno, ojalá estas cosas no sucedan. A veces uno se cansa de decir que hay que hacer mantenimiento, que hay que cuidar, que hay que revisar. Uno se cansa que tiene que haber más personal destinado a cuidar los edificios. Pero bueno, uno lo dice, lo dice, lo dice y cuando suceden estas cosas todo el mundo presta atención. Y no, hay que prestar atención todos.